Pues bueno, mucha alegría, junto con muchos nervios, no me lo esperaba y la verdad que estoy muy contenta y bueno, a disfrutar de la experiencia y la oportunidad que se me va a dar. Pues sí, la verdad que es una alegría que haiga bastante gente de aquí, de Canarias, y bueno, eso, compartir momentos con ellas y aprender sobre todo. Bueno, pues yo creo que sí, dicen que todo su trabajo tiene su recompensa y bueno, lo que voy a hacer es aprovechar al máximo la oportunidad y sobre todo dar lo mejor de mí. Bueno, sí, eso ya lo he leído y bueno, con respecto a eso, pues contenta, creo que cada una tiene que apostar sus cosas en el equipo y como no, pues cada una un rinito de arena. De vestir la camiseta de la universitaria a vestir la camiseta de los solos, en pocos meses. Pues sí, es una alegría junta, que no da tiempo de asimilarla, pero te repito, es muy contenta y muy ilusionada. Bueno, es lo que yo digo, yo voy a ir a sustituir a una jugadora y yo creo que al fin y al cabo es una oportunidad, que puedo ir y pues darme a conocer y hacer lo mejor posible. O sea, una jugadora no, yo voy a ir, no voy a aprovechar la oportunidad y no la voy a dejar escapar. Bueno, pues ya se verá con el futuro, ¿no?